Bien, ok, quedó sentada la base, ¿de acuerdo? Juan Carlos, ánimo, ánimo, metemos la voz, adelante ¿Qué pasa Juan Carlos? Es que, se fue de mi lado Sufre Voy a tomarme unos tragos, y solo yo se porque Voy a tomarme unos tragos, y solo yo se porque Porque la que mas he amado, se fue de mi lado, y no la he vuelto a ver Porque la que mas he amado, se fue de mi lado, y no la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando, solo se me olvida, mi bella mujer Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día Voy a tomarme unos tragos, y solo yo se porque Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más he amado se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más he amado se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día Música 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 Música